Hoy les daremos a conocer los hechos que fueron noticia esta semana en El Meta. El Gobierno de las Oportunidades sigue trabajando sin parar. 259 familias en Villavicencio reciben casa, 136 en Pinares de Oriente y 123 en La Madrid. La Gobernación aportó más de 77 mil millones de pesos en los dos proyectos y la Alcaldía Elote. Este sábado la Gobernadora Marcela Amaya entregará más casas en Puerto Lleras y Fuente de Oro. Concepto Favorable recibió la segunda fase de las dobles calzadas a Ciudad Porfía y Ocoa por parte del Ministerio de Transporte para presentar el proyecto Alocad Meta que en su segunda fase costará 163 mil millones. Con teatro, actividades físicas, buenos hábitos alimenticios, conferencias y espacios de bienestar se reforzó los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo para funcionarios de la Gobernación del Meta. 9 mil metenses visitaron la feria, más de 120 millones de pesos en ventas de 5 mil pares de calzado y se hicieron alianzas estratégicas con otros entes gremiales que abrieron nuevos mercados durante la tercera expoferia de calzado y marroquinería. Estas son las acciones del gobierno departamental para hacer del Meta la tierra de las oportunidades. Nos vemos la próxima semana con más noticias del Meta.